Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué opinas de esto? Ahorita acabo de ver a una chica hermosa. ¿Puedes ver qué será ella? Quito. No, como que puedo. Caminando y las grabo. Mira, Quito, capital americana. Mira, también quiero tomar fotos. Las chicas, las chicas. Quito, capital americana de cultura 2011. ¡Que 제가 una chica hermosa entrevista! Ay, af mnie? Chayn, fórt y nuestrosilas.... Si tienen parte de las chicas. uncomfortable legs Нет. Quito, capital americana de la cultura extreme. Rae, ¿me das chico? Gracias.